Si tú no estás mi mundo es monótono Y frío como la lluvia en el cristal Te mando mensajitos por el teléfono Sentir que estás más cerca es fenomenal Quizás mi corazón se siente bien a ti Oyendo la canción de tu rindir Quizás con la intención oírte junto a mí Para que me recuerdes como yo a ti Para que me recuerdes te voy a llamar a cada momento Recibirás mensajes en tu celular y en tu pensamiento Yo por mi parte nunca pensaré en nadie más Lo tengo prohibido Ser feliz tan solo con poder escuchar Tu voz en mi oído Quizás mi corazón se siente bien así Oírte junto a mí Oyendo la canción de tu rindir Quizás con la intención oírte junto a mí Para que me recuerdes como yo a ti Para que me recuerdes te voy a llamar a cada momento Recibirás mensajes en tu celular y en tu pensamiento Yo por mi parte nunca pensaré en nadie más Lo tengo prohibido Seré feliz tan solo con poder escuchar Tu voz en mi oído Vestida de color y de rosa como flor hermosa te acercaste a mí Luciendo tu sutil encanto con tu cuerpo santo te abrazaste a mí Bajabas con amor en tu cara como avergonzada cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas a que jugueteara cuando te canté Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas muchas muchas cosas mucho tienes tú Tus ojos, ojitos traviesos te han quedado impresos en esta canción Te pido otros 30 besos para llevarnos presos en mi corazón Te quiero con amor profundo no hay nada en el mundo que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos estos 30 besos que te voy a dar Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas muchas muchas cosas mucho tienes tú Dijiste, amor, que nunca más me buscarías y ya ves, no es cierto Porque lo que me prometiste no lo estás cumpliendo Ya ves que no, se ve que no pudiste hallar el amor que soñabas Tal vez en otros brazos, tal vez en otros brazos, los míos se extrañaban Y ahora vuelves hacia mí, buscas consuelo, más tengo un corazón, corazón de hielo Un día se congeló con tus desprecios, ya no puede entregarse, se le acabó el amor Y pobre corazón, corazón de hielo, no es fácil encontrar un amor nuevo No te guardo rencor, seré sincero, tenerte o no tenerte, me da lo mismo amor Ya ves que no, se ve que no pudiste hallar el amor que soñabas Tal vez en otros brazos, tal vez en otros brazos, los míos se extrañabas Y ahora vuelves hacia mí, buscas consuelo, ya tengo un corazón, corazón de hielo Un día se congeló con tus desprecios, ya no puede entregarse, se le acabó el amor Mi pobre corazón, corazón de hielo, no es fácil encontrar un amor nuevo No te guardo rencor, seré sincero, en el que o no tenerte, me da lo mismo amor Desde siempre te he hecho saber, lo que me hace sentir y lo que pienso de ti Pero hoy, hoy quiero decírtelo de una forma distinta, con palabras diferentes y frases bonitas Quiero decírtelo como te lo diría en un poema, quiero decírtelo con mi música y con mi corazón Te diré dos te quiero y un te amo, por cada recuerdo bello que tenga de ti Por cada paso en tu baile de seductora, que solo mis ojos ven en nuestra intimidad Te diré dos te quiero y un te amo, para guardar la simetría del amor Pues aunque amor en la escritura es más compacto, amar vale el doble que querer si no es que más Te quiero, te quiero y un te amo, mi vida vacía contigo usted lleno Te quiero, te quiero y te amo, amor verdadero, puro y sincero, es el que te doy Te diré dos te quiero y un te amo, pero pondré mi mano en el corazón Para que veas que al decirlo soy sincero, y que en todo el mundo nadie te ama como yo Te quiero, te quiero y un te amo, mi vida vacía contigo usted lleno Te quiero, te quiero y un te amo, amor verdadero, puro y sincero, es el que te doy Te quiero y un te amo, amor verdadero, puro y sincero, es el que te doy Te quiero y un te amo, amor verdadero, puro y sincero, es el que te doy Pues no puede faltar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar Las chicas las lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor, y a ella les gusta como la mueve señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador, ya llegó Sergio el Bailador Baila en la plaza de San Nicolás, ya llegó Sergio el Bailador Bailar que al lado le gusta más, ya llegó Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo, y mete en los bailes, botellas de vino Ese Bailador, tiene corazón, es enamorado, pero de a montón Mira, mira compa, mira, ahí va Sergio, Sergio el Bailador, ahí va A todos los bailes no puede faltar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido, las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor, y a ella les gusta como la mueve señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador, ya llegó Sergio el Bailador Baila en la plaza de San Nicolás, ya llegó Sergio el Bailador Baila en la plaza de San Nicolás, ya llegó Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo, y mete en los bailes, botellas de vino Ese bailador, tiene corazón, es enamorado, pero de amor Será mejor Baila en la plaza de San Nicolás, ya llegó Sergio el Bailador Que me haga toda la idea, de que ya te perdí, que ya no soy, ni la mitad de lo que antes Un día fui para ti, es por demás Buscar en alguien consuelo, si todos se ríen de mí Mejor me iré, pero a nadie le diré A Dios pediré su mano, y caminaré Este adiós, es el que he sentido más Como a ti, a nadie quise jamás Lo dice esa imagen tuya, que olvidarás Pagaré, hasta que vuelva a encontrar Esta luz, que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar Es por demás Buscar en alguien consuelo, si todos se ríen de mí Mejor me iré Pero a nadie le diré Pero a nadie le diré A Dios pediré su mano, y caminaré Este adiós, es el que he sentido más Como a ti, a nadie quise jamás Lo dice esa imagen tuya, que olvidarás Pagaré, hasta que vuelva a encontrar Esa luz, que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar Música 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 No sé qué hacer, estoy desesperado Música 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 Me enamoré, perdidamente Música 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 De alguien que me ha robado el pasado, futuro y presente De alguien que me hace estar convencido que soy un demente Que está loco por una mujer, una mujer ajena Que está loco por una mujer No sé qué hacer, estoy desesperado Esto me pasa porque estoy enamorado Mi corazón que ya está ocupado Amar así me duele porque es un pecado No hago otra cosa más que pronunciar Tu nombre, pero nada puedo hacer Ella es de otro hombre Me enamoré y en el mar y un dolor enorme Porque sé que esta mujer no me corresponde Me enamoré perdidamente De alguien que no me puede querer Le estoy indiferente De quien ya tiene un hombre y no hay nadie más en su mente Y nada puedo hacer porque sé que ella es mujer ajena Me enamoré perdidamente Me enamoré perdidamente De alguien que no me puede querer Le estoy indiferente De quien ya tiene un hombre y no hay nadie más en su mente Y nada puedo hacer porque sé que ella es mujer ajena Me enamoré perdidamente De alguien que me ha robado el pasado, futuro y presente De alguien que me hace estar convencido que soy un demente Que está loco por una mujer, una mujer ajena Reconozco he sido un hombre y no hay nadie más en su mente En las cosas del amor, más con gusto pago el precio Que me cuesta nunca de error He vendido mi amor propio para pagar tu alfibes Y no pude, por tonto ya lo ves No me des un vaso de agua, nada vas a remediar Porque mi sed es tan grande, necesito un manantial Necesito quien me quiera, necesito a quien querer Y no pude, por tonto ya lo ves Yo tengo sed, yo necesito Yo necesito a quien querer Yo necesito a quien amar Para mi sed, yo necesito un manantial Yo tengo sed, yo necesito Yo necesito a quien querer Yo necesito a quien amar Para mi sed, yo necesito un manantial Ni me amas, ni me dejas, ni te quedas, ni te vas Y a mi amor poco alimenta, las migajas que me das Yo te amo con locura, pero tú te amas más Si tú te amas más No me des un vaso de agua, nada vas a remediar Porque mi sed es tan grande, necesito un manantial Necesito quien me quiera, necesito a quien querer Y no pude, por tonto ya lo ves Yo tengo sed, yo necesito Yo necesito a quien querer Yo necesito a quien amar Para mi sed, yo necesito un manantial Yo tengo sed, yo necesito Yo necesito a quien querer Yo necesito a quien amar Para mi sed, yo necesito un manantial 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 Sé que tal vez te ofendas al oír Esto que voy a decir Pero escúchame Yo para ti solo un amigo soy Pero desde que te vi en mi nació el amor No, por favor no te vayas Escucha lo que te voy a decir Quiero que sepas que mi alma se deshace de amor solo por ti Quiéreme por favor no me digas que Tu no me amas como yo Porque para ti en mi mente tengo Solo palabras de amor Quiéreme por favor no dejes caer Mi alma en la desilusión Si me amas jamás A ti te faltarán Palabras de amor Música Sé que tal vez te ofendas al oír Esto que voy a decir Pero escúchame Yo para ti Solo un amigo soy Pero desde que te vi en mi nació el amor No, por favor no, por favor no te vayas Si me amas jamás Si me amas jamás A ti te faltarán Palabras de amor Música Música